Bueno, viste, tres puntos importantes y sigue la racha, ¿no? Sí, tres puntos en un campo muy complicado, con un rival en frente que nunca ha dado nada por perdido. Y bueno, se continúa con las sensaciones positivas en cuanto a jugos y al resultado. Y bueno, muy contento por el trabajo, sobre todo la seriedad que ha estado, lo serio que ha estado el equipo, prácticamente los 95 minutos de partido, que eso es lo que venimos pidiendo y lo que se está demostrando poco a poco. Hoy había que ponerse, al margen de la calidad y del toque que tú impones en tu equipo, el modo de trabajo. Sí, sabíamos que tenía que hacer un partido muy serio en todos los conceptos, tanto ofensiva como defensivamente. Y bueno, yo creo que se ha demostrado de lo que puede ser capaz de hacer este equipo en un campo con dimensiones cortas como el de hoy. Y ya digo, con un rival con muchísima intensidad y hemos sido capaces de, sobre todo defensivamente, estar muy bien y con balón, pues darle criterio al juego, que es lo que queremos. Pero creo que es un equipo muy intenso y que sobre todo hasta el 0-1 ha estado, si no complicando, por lo menos manejando jugar el equipo. Sí, bueno, yo creo que lo veníamos hablando, lo hemos hablado durante la última semana, yo lo he visto dos o tres partidos y sabemos la intensidad que tiene este equipo y luego la calidad individual. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el equipo ya ha estado muy serio, muy serio en toda su faceta, salvo una o dos contras que ya han tenido, que es normal en 90 minutos, que el equipo contrario tenga alguna contra. Pero ya digo, creo que hemos dominado, que hemos tenido el partido, lo hemos mezclado cuando el ritmo que se necesitaba en cada momento y por eso, pues, bueno, hemos tenido ocasión incluso para que el resultado fuese malo. Mista de Fran Hernández, sale, auténtico golazo, está demandando minutos, ¿eh? Bueno, es verdad, si es que lo sabemos, que Fran Hernández es un jugador de calidad, pero los que han estado de inicio también lo hacen bien. Vuelvo a repetir que, bueno, ya sabe la confianza que yo tengo en él, es verdad que ahora tenía menos minutos, pero de cualquier momento va a estar en el once estructural, como no ha habido jugadores que no han estado y que ahora han estado. Eso es lo positivo del equipo, que los tres jugadores que salen aportan mucho en cuanto a juego, a calidad y demás, y en esa línea, pues, vamos a tener muchísimo que sumar todos los minutos, sobre todo por lo que han estado en la fuerza de esos jugadores. ¿Tiene alguna noticia del alcance de la lesión de Eras? Bueno, ahora ha sido, sobre todo, el golpe, como se ha dado por la valla, yo creo que va a ser un latirazo cervical, que se ha pareado un poco, pero yo creo que es eso, tenía un golpe también en la silla, en el pómulo, haber dado por la valla, pero bueno, ha sido una estrada contundente y la mala suerte es que se ha dado por la valla, porque yo creo que va a estar perfecto. Pues, lógicamente, disfrutando, pero pensando ya también en el poli, ¿no? Bueno, en fin, aquí, con este calendario no nos da tiempo a disfrutar, está claro que hay que disfrutar, que estamos jugando de tres en tres, que se ha dejado la portería a cero, pero que en tres días tenemos un partido en casa y, bueno, ya estamos viendo los resultados que se dan, que cualquier equipo te pueda hacer daño, pero bueno, el equipo está muy metido y tenemos que aprovechar eso, la intensidad que tiene el equipo y, sobre todo, pues, porque todos los partidos estamos al 200% referente y estamos en nuestro último.